El día de hoy vinimos a hacer la entrega formal de 15 camas ortopédicas. Se reequipó en forma total y absoluta el servicio de traumatología del Hospital San Roque. Esta iniciativa surgió a pedido del jefe de servicio, el doctor Aensi, a pedido del director Lucchetti. Por lo que, bueno, lo hemos concretado. La mejor forma de hacer la entrega de las camas es ver que los chicos estén hoy en una cama adecuada, con un elemento como el que pueden hacer uso en cualquiera de los grandes hospitales de la Argentina. Y esto es muy importante. Hablábamos con el doctor Aensi porque hoy tenemos un servicio de calidad en lo que hace a traumatología en nuestro Hospital San Roque, que está a la altura de los mejores del país. Bueno, en primer momento quiero agradecer la presencia del ministro y a todo el gobierno por la entrega de esta cama, que es de muchísima utilidad. Hemos tenido un aumento de la patología traumática debido a los accidentes. Y bueno, hoy podemos ver que el servicio ha crecido, el hospital ha crecido. Hemos acondicionado esta sala para estar, como dijo el doctor, a nivel nacional. Y bueno, vemos que la patología se resuelve en un 98% en este hospital. Cuando hablamos del servicio, hablábamos recién, es decir, estamos en condiciones de brindar una ortopedia y una traumatología a nivel nacional. Con todos estos servicios, poquitas cosas nos faltan, nos preguntaba recién el ministro. Respecto al instrumental, respecto a los insumos, estamos prácticamente cubiertos en todo. Las cosas que nos hacen falta, recién las estuvimos hablando, se van a seguir tramitando y seguramente la vamos a tener. Y el día que la tengamos, vamos a ser de excelencia total. Respecto del hospital, hablábamos también un poco de las patologías, los tumores sólidos. Seguramente está trabajando gente de Crisalia, me contaba el ministro que está trabajando con el doctor Aranguren. Creo que tenemos que abocarnos todo a poder tener acá y diagnosticar un chico con un tumor sólido y tratarlo acá. No tener que derivarlo a Buenos Aires para que después nos manden de allá las instrucciones de cómo son. Primero, conforme para el paciente. Segundo, poder movilizarlo, es decir, hay pacientes que acá permanecen a veces alrededor de 30 días internados porque están los chiquitos en extracción. Si no se los moviliza, por ahí no es tanto como un viejito, pero también sufren escaras, sufren alteraciones. Es comodidad para los padres también y también para todo el personal que los moviliza. Gracias. 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 Gracias.